Vamos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión, 7 de la mañana con 43 minutos. Lo invitamos a que se descargue en nuestra aplicación, Bolivisión Play disponible para su celular. Disfruta de toda nuestra programación y de los datos del tiempo a cualquier hora del día. Revisamos los mismos en el eje troncal, como estará el día en Santa Cruz, específicamente en Santa Cruz, Guarnes y San Matías. Estos son los datos del tiempo, hoy hablamos de San Matías, mayormente nublado, tormentas eléctricas, se registra una máxima de 33 grados y la mínima a la que llegará será de 24 grados centígrados. Conozcamos la segunda sección para que usted también conozca los datos del tiempo, precisamente vamos a hablar de Montero, Camili y Valle Grande. Quiero decirles que hoy en Valle Grande se registra una máxima de 22 grados centígrados con una mínima de 14. Además, quiero contarles que habrán tormentas eléctricas en algunos lugares a estas horas de la mañana, así que también tomen sus previsiones. Tercera sección para que conozcan los datos, cómo estará el día en Robores, San Ignacio y Puerto Suárez. Quiero decirles que en Puerto Suárez se registran lluvias y posibles tormentas eléctricas. La máxima a la que se llegará será uno de 32 grados centígrados con una mínima de 23 para Puerto Suárez. Vamos a cambiar de tema para hablarles de alertas, por qué se pronostican tormentas eléctricas y lluvias moderadas temporalmente fuertes. En Santa Cruz afectando a las provincias de Ibañez, Guarnes y Chilo, Sara, Santi, Esteban Chiquitos y Cordillera. Además, Guarayos, Niuflo de Chávez, Velasco, Bush y Sandoval. Así que también tomen sus previsiones. Dejaste las fiestas, las karaokeadas, las salidas, los afters y extrañas las salidas épicas con tus amigos. Pierde el miedo a las fiestas y recuéntrate con todos tus amigos fiesteros con Resaca. Tu fórmula con analgésico y antiácidos elimina el dolor de cabeza y el malestar estomacal. Resaca la solución a los males fiesteros. ¿Cómo estará el día? Vamos a revisar no solo hoy, sino los próximos tres para que usted se organice de la mejor manera. Feliz inicio de día para todos. Feliz. Feliz. Feliz.